Aunque vivo en soledad, ya no estoy solo. Aunque vive en soledad, ella tampoco. Hemos aprendido los dos, amor tan tierno, y esperamos que será, amor eterno. Creo que al final me conquistó, comenzó como un recuerdo con amor. Ella y yo nos encontramos un día, y puedo decir que hoy hay mucho amor. No me pesa en absoluto aquel encuentro, me dio fuerzas y vida desde el primer momento. Creo que ha sido lo mejor que nos pasó, hoy vivo por ella, y ella por mí, en todo caso. Aunque vivo en soledad, ya no estoy solo. Aunque vive en soledad, ella tampoco. Hemos aprendido los dos, amor tan tierno, y esperamos que será, amor eterno. Suavemente sabemos amarnos, dulcemente nos llueven los besos. Ella es la musa de muchas canciones, hay muchas de ellas que encienden pasiones. Como es duro cuando no estamos, mucho más duro cuando nos vamos. Pero la vida tiene su curso, y no lo puedes cambiar. Cada mañana nos encontramos sin estar. Aunque vivo en soledad, aunque vivo en soledad, ya no estoy solo. Aunque vive en soledad, ella tampoco. Hemos aprendido los dos, amor tan tierno, y esperamos que será, amor eterno. Y esperamos que será, amor eterno. Gracias.